Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar Ahí llegó de pronto a mi pensamiento, esa bella melodía Y como nada tenía, la aproveché en el momento Y como nada tenía, la aproveché en el momento Ay, este paseo es de neandros días, este paseo es de neandros días Pero parece de filiandito, tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía Ahí tiene una nota muy recorrida que no parece hecho mía Y era que estaba en el río pensando en Martín de Lina Y era que estaba en el río pensando en Martín de Lina Y nos fuimos pa'l río, Carlos Mario Nos fuimos pa'l río Oye, Wiltón Ay, Wiltón, Wiltón Oye, Enricón Tú sabes Viva, claro Oye, Camilo Para la linda Oye, Yanina El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El de yo canto de los turpiales me acompañaba esta canción Canción del alma Canción sentida Que para mí fue sublime Al recordarte, Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte, Matilde Sentí temor por mi vida Atención Si ven que un hombre llega a la agua Si ven que un hombre llega a la agua Coge el camino y se va pa'l trato Está pendiente que en la sabana Vivió maestra muy popular Es elegante, todos la miran Y su tierra llena de fama Cuando Matilde camina Hasta zorrié en la sabana Cuando Matilde camina Hasta zorrié en la sabana Oye, Mario Agua Menor Es mi hermano Y para lo Mario que es churita y bandista Ese es de nosotros Ay, no pensé que al pasar el tiempo Después de olvidarlo Todo fuera así No imaginé que la distancia Al pasar los años Te contaría a ti Ay, todavía tengo guardada Esas carticas que me hablan de amor Aún recuerdo aquí en el alma Que llenan de dolor Ay, tú La imagen más linda como siempre Enseñita de la cariñosa La mujer que tanto amé Ay, tú La que apartaron de mi camino No, no, esa no era para él Ay, quien no ha llorado por amor Lanza en la primera piedra Ante la tarde Jesús Ay, quien no ha llorado por amor Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño Su vida llena de inquietud Ay, yo Ay, yo Acá está otro pedacito de canción hermosa Que me encanta Ay, no pensé que jamás podía Estar en pleno el alma Ay, que el amor Iba a ser pa' ti Siempre tan casual Siempre fui el jardinero infame Que igual le da Deshojar el rosar más lindo Sin más ni más Ay, fue tal vez la inocencia De tu mirada de niña Que con hilos de dulce miel Un día me enredó Revolviste negra mi jaula Prisionero de tu mirada De cómo habla Ese soy yo No hay maría Ni mala Ni buena Sin tener velero Dirección ¿Y qué me hiciste tú? ¿Qué pudiste hacer? Qué lindo es querer A mi muchachita Por bravo que estés Yo no veo y ya No sé qué me hará Rafa Pierdo más bonita Ay, solamente morena Te digo Que te quiero Mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Que no cambien Y Dios lo permita